Se viene un nuevo subsidio en Colombia, lo lanzaría el presidente Gustavo Petro con urgencia en estos próximos días. Es uno de los títulos que he encontrado en una de las páginas de Pulso, un boletín que ellos subieron de esta página, pero que su fuente fue Valora Analytics. Vamos a analizar muy bien y les voy a decir de qué se trata respecto a esta información o a esta noticia que ellos han comunicado. Porque esto puede ser el ingreso vital básico, pero vamos a leerlo, ¿listo? Se trata de un paquete de medidas que adoptará el gobierno para mitigar el impacto de la inflación que está disparada este año en el país. Así lo detalló el viceministro técnico de Hacienda, Gonzalo Hernández, que asegura que este nuevo subsidio se pagaría a los sectores de más bajos ingresos y pretende, entre otras cosas, enfrentar el hambre. Es un programa contra el hambre que se convierte en el principio. Si la inflación termina incrementando ese desafío del hambre, pues tendrá que incluir también algunas medidas no convencionales para poder atender las afectaciones de inflación, explicó Hernández, citado por el portal Valora Analytics. Ya vamos a ver la fuente principal, que fue donde habló o explicó el viceministro. Ahora, este nuevo subsidio entraría en un paquete de medidas que es considerado no convencional y que haría frente a la inflación acumulada, que ya está arriba del 10%, según el DANE. Este indicador incluso afectaría aún más a los solteros en el país. La nueva ayuda para los más necesitados en Colombia, cuyo monto no se ha definido aún, también sería compensada posteriormente por la nueva reforma tributaria que promueve el gobierno de Gustavo Petro. Este monto que todavía no se ha definido es, y lo que entiendo, es la ayuda o el subsidio que siempre ha hablado o el programa que siempre ha hablado el presidente, que eso lo hizo antes de campaña del ingreso vital básico. Dice aquí, la decisión se tomaría pronto y teniendo en cuenta el rubro que más ha impactado en la inflación es el alza de los precios de alimentos y que, a juzgar por la intención del gobierno, afecta en mayor medida a los estratos más bajos. Ahora, inflación en Colombia, alimentos y servicios que más suben según el DANE. Este lunes el DANE informó sobre cuáles son los precios que más han subido en los meses más recientes. Los alimentos y las bebidas alcohólicas registran un alza del 25% anual. La cebolla el 11,70%, la racacha el 11,30%, el ñame el 11,30% y el azúcar el 6,84% son los alimentos cuyos precios han castigado más el bolsillo de los colombianos, indicó el DANE. Ahora voy a dirigirme pues a la fuente principal donde sacaron esta noticia, se comunicó el 5 de septiembre, o sea, hace poquitos días, donde el título era el siguiente Gobierno Petro tomará medidas no convencionales para combatir inflación. Con base en el resultado en mención, los analistas prevén que la inflación termina muy cerca del doble dígito con presiones que llega desde el lado de los alimentos y las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos al cierre de 2022. Ahora, al respecto al viceministro técnico de Hacienda de Colombia, Gonzalo Hernández, indicó que los datos del Gobierno Nacional apunta a que la inflación irá frenando el próximo año, en el 2023. Señaló que junto con las medidas de política monetaria que toma el Banco de la República, siguiendo su principio de independencia, pero también de coordinación con el Gobierno en el manejo de la política económica, se suman también algunas medidas que incluimos dentro del paquete de subsidios y asistencias para mitigar el efecto que tiene esa inflación. Atendiendo a lo anterior, mencionó que el caso del efecto que tiene la inflación de los alimentos sobre los sectores de más bajos ingresos habría un subsidio. Miren este dato. Esto es importante porque lo quiero resaltar. Sobre los sectores de más bajos ingresos habría un subsidio. Es un programa, aquí viene la clave, entre comillas, es un programa contra el hambre que se convierte en el principio principal. Si la inflación termina incrementando ese desafío del hambre, pues tendrá que incluir también algunas medidas no convencionales para atender las afectaciones de inflación. Preciso pues el viceministro. Destacó que el Gobierno cuenta con un paquete de transferencias monetarias en el que se está discutiendo sobre la posibilidad de unificarlas. Aquí viene la palabra clave. Miren lo que les venía diciendo. Cuando hablamos de unificar es lo que siempre les he dicho y lo que él ha manifestado antes que fuera presidente en campaña, de unificar estas ayudas y convertirla en un ingreso vital básico de medio salario mínimo. Ustedes ya saben eso. Para que éstas sean más efectivas. Eso ya lo habíamos hablado. O sea, lo que ha manifestado el viceministro es que esto va a ser pronto. Que el subsidio que se va a dar o que está planeando o que está proyectando el presidente Gustavo Petro es unificarlas y dar el ingreso vital básico. Ahí hay un abanico de posibilidades que el Gobierno está estudiando. Dijo medidas no convencionales. El viceministro técnico de Hacienda explicó entre las medidas no convencionales que evalúa el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Se incluyen subsidios para atajar la inflación. Entonces, eso es lo que se va a dar. La lucha contra el hambre. La unificación de programas. ¿Quién lo dijo? El viceministro Hernández. Según este portal Valora Analytic. Eso es lo que les quería decir. Ya que me han estado compartiendo esto. Miren, Wintor, lo que salió. Este nuevo subsidio de qué se trata. Este es el mismo que se ha venido hablando por el presidente Gustavo Petro. Que es el ingreso vital básico. Poder unificar las ayudas. Dejar una sola. Para que esta pues tenga un mayor monto y un mayor alcance. Para los hogares pobres y vulnerables que tanto lo necesitan. Esas son las transferencias monetarias. Que son familias en acción. Jóvenes en acción. Devolución del IVA. Colombia mayor. Y también está ingreso solidario. Entonces, para resumirles. Lo que vemos. O lo que les acabé de mostrar. En estas dos páginas. Tanto en Pulso como en Valora Analytic. En este portal. De lo que manifestó el viceministro de Hacienda de Colombia. Ha dejado claro eso. De que ya el gobierno nacional. Está buscando la manera. Está estudiando la manera. De poder atajar. De poder frenar un poquito. Esa inflación mediante subsidios. O programas que ya se han venido manifestando en meses anteriores. Sobre este proyecto del ingreso vital básico. Es la unificación de programas. Dejar uno solo. Para los hogares. De modo que no va a haber. O sea, no va a haber diferencia. En que un hogar reciba menos o reciba más. Va a ser un programa de igualdad. Porque como tal sería un solo programa. Y eso ustedes me lo han manifestado. De que Winton. Mire, en Colombia mayor solamente es 80 mil pesos. Y en ingresos solidarios 400 mil. O sea, 200 mil mensuales. Hay una diferencia muy grande. También estamos hablando de los de familias en acción. Que algunos dicen que reciben muy poco. Y que en ingresos solidarios. Porque reciben más. Y son hogares pobres y vulnerables. Entonces, sobre lo que acabamos de ver. Del nuevo subsidio en Colombia. Es lo que se viene. Y lo que se ha hablado siempre. El ingreso vital básico. La unificación de programas. Y esperamos a ver cuándo se da esta ayuda. Va a ser pronto. Según el título. Y según lo que ha manifestado el viceministro. Esto será pronto. No pueden dejar para el otro año. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que la inflación está pues demasiado alta. Los costos de los alimentos están muy altos. Y ustedes ya lo saben. Más que nadie. Que son los que van al supermercado. A la tienda. Y compran un kilo de arroz. Y ya no vale igual. Si no, ahora vale el 6% más. Si valía 4.000. Ahora vale 4.400. 4.800. Hasta 5.000 pesos. Un ejemplo de lo que le estoy haciendo. Entonces, ya saben. Esperemos a ver. Con este nuevo subsidio. Que es muy importante para los locales pobres y vulnerables. Lo mantendré informado. De todo lo que suceda en el Congreso. Cuídense mucho. Y que pasen un feliz día. Wintour ABC informa. Papá coming. ¿Veis? Gracias.